En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, solking, conócete a ti mismo, a ti misma. Jueves 9 de mayo del 2019, tenemos el día de el guerrero magnético, Hun Si, el kin o día número 196, en la secuencia de los 260 kines o días del calendario solking. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya. El guerrero Si marca el propósito. El guerrero es el glifo maya o sello número 16. El guerrero nos recuerda estos 13 días que la batalla más grande que vamos a enfrentar en esta encarnación. No es afuera, es adentro, con nosotros mismos. Es trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos. Sentimos que nuestro valor de las personas depende de las posesiones, de los títulos. Hay gente más importante, menos importante. Estos 13 días el guerrero nos invita a ser valientes. La valentía no es carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Cuando enfrentamos nuestros miedos, desaparecen. Estos 13 días es muy probable que nos veamos confrontados con nuestros miedos. El guerrero nos pide que reconozcamos esos miedos y los enfrentemos. Cuando los enfrentamos, desaparecen. Un guerrero de luz, una guerrera de luz, cuestiona con inteligencia. Se nos ha condicionado a memorizar el trabajo de los demás, a creerle a los medios tradicionales, supuestamente informativos. Están para desinformar. Un guerrero, una guerrera crea su propia experiencia. Cuestiona. No me creas, no le creas a nadie. Toma la información que te resuene y la que no suelta. Tres 13 días para ser pacientes. La energía puede ser intensa y podemos ser aguerridos, molestarnos fácilmente, ¿verdad? Querer defender nuestro punto de vista. El guerrero nos recuerda trascender el ego. La mayoría de las personas somos egos caminando. La mayoría de las personas nos identificamos con las formas, con las posesiones. El desafío, en esta onda encantada. El desafío, lo marca la energía de la Tierra. Cabán, el glifo maya número 17. La Tierra nos recuerda mantenernos en el aquí y ahora. Es el único momento. La mayoría de las personas vivimos en el pasado o en el futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación y nos perdemos de las señales que se nos brinda de nuestro ser superior. Ese es el desafío. Evitar también sobre identificar las señales porque podemos volarnos, ¿verdad? Y podemos creer que todo es una señal. Y bueno, hay ciertas cosas que son como son. La Tierra, Cabán, es la evolución. Para eso estamos aquí. Para evolucionar en conciencia. Porque la mayoría de las personas nos perdemos en el maya, en la ilusión. Y no evolucionamos. Por eso para los mayas y muchas culturas ancestrales, la reencarnación. El espíritu, el alma, es eterna. Y tiene ciertas experiencias en su evolución. Para alcanzar mayores niveles de conciencia. Prestar atención a las señales. Mantenernos en canal central. En el aquí y ahora. Conectarnos con la naturaleza nos ayuda. Sentarnos como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque. Activamos el servicio con el espejo. El espejo. El sello maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente, es na. Nos recuerda que como es afuera, es adentro y es la verdad. Si te miras al espejo, te gusta lo que ves reflejado, reflejada. El espejo no miente. El espejo no miente. El espejo es na. Nos invita a prestar atención a nuestras sombras. A nuestras sombras. Y a menudo. Vemos reflejadas nuestras sombras. En nuestras relaciones. Lo que me choca, me checa. Lo que me molesta de los demás es algo que es recomendable trabajar en mí. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Porque es más fácil crear juicios de los demás. El espejo en sombra creo juicios constantemente. Como deben ser las cosas. No veo las cosas como son. Las veo como soy. Dependiendo mis creencias. Y creo juicios. De lo que es bueno y malo. Dependiendo mis creencias. Defino. Con la tormenta. La tormenta. El sello solar maya número 19. Y la tormenta nos invita a aceptar el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor. Pero no es el cambio lo que produce dolor. Es el resistir el cambio. Aquello que resisto persiste con la misma intensidad que lo resisto. El cambio a menudo produce dolor. Pero nuevamente es esa resistencia. Sentimos que produce dolor. Pero es la resistencia. Canalizar mi energía en actividades físicas, artísticas, creativas. Porque si se bloquea puedo sentir emociones tensas. Sentir malestar y no saber por qué. Se reúnen los recursos con la energía de el espejo. El espejo. Ajao. El sello solar maya número 20. Este es el último de los sellos. Y en la cosmovisión maya son los iluminados. Son esos seres que han despertado realmente de este maya. De esta ilusión. La palabra maya en sánscrito quiere decir ilusión. Esto es un sueño. Este es el reino de maya. Nos perdemos y creemos que esta es la realidad y la única. Todavía hay personas que creen que cuando esto se termina, cuando morimos y dejamos el cuerpo físico, que ya se acaba todo. Y eso es muy triste porque hay más. Amar incondicionalmente el sol nos recuerda. Y amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos, bueno o fuera. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. La mayoría de las personas creemos que amar incondicionalmente es, trátame mal y lo soporto porque amo incondicionalmente. Y así nos han condicionado para manipularnos. Equilibramos con el dragón. El dragón image, el sello solar maya número uno y el dragón es el inicio. El dragón es el nacimiento, es la confianza. Confiar. La mayoría nos preocupamos, ocuparnos. Confiar no significa me voy a dormir y espero que todo se dé como yo quiero y que lleguen las cosas. No, es camino mi camino con un corazón abierto, confiando. Esta energía me ha ayudado mucho en mi camino porque al soltar lo que hacía tradicionalmente, tenía mi consulta terapéutica holística, etc. Cuando suelto todo como que cuesta porque usualmente sentimos que a lo mejor no se genera el dinero suficiente, entonces mejor hago algo seguro. Y ahí se nos va la vida. Ser asertivos, aprender a decir lo que sentimos. Canalizamos con el viento, ik, el sello solar maya o glifo maya número dos. El viento es el aliento divino, es el espíritu. Tiene que ver con la dualidad. Y cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras. Equilibra, canalizamos la energía con la comunicación, mejorando nuestra comunicación, pensando bien antes de hablar. A menudo me comentan que hablo muy lento. Lo que pasa es que pienso lo que hablo. No nada más, no son carreras. Antes si hablaba rápido, mira que rápido hablo. Ahora pienso bien cuando se utilizan las palabras que siento son más adecuadas y todo. Es una mejor comunicación. Harmonizo con integridad con la noche. La noche, akbal, el glifo maya en el solki número tres. La noche es el inconsciente, son los sueños, es la intuición. Y nos invita realmente a ser más intuitivos, a prestar atención a nuestro lado de noche y a menudo es a través de los sueños. Que nuestras sombras se ven reflejadas. La intuición es el sexto sentido y el inconsciente. La mayoría somos guiados por el inconsciente y en los sueños también se hace mucho trabajo con el inconsciente. Pulsamos la intención con la semilla Kahn. El sello solar maya número cuatro. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano y la semilla es la conciencia, es la atención. Tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos son semillas. En lo que ponemos la atención y estamos pensando constantemente se manifiesta. Y la mayoría manifestamos inconscientemente. Nos gana la mente y ando pensando cosas que no quiero y es lo que atraemos. Prestar más atención y romper las cáscaras que nos limitan. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como semillas. Especialmente en esta onda del guerrero de ser valientes. Que tomar riesgos. Todo riesgo tiene costos pero también tiene beneficios. Perfecciono con la energía de la serpiente. La serpiente, chichán, la serpiente, el glifo maya o sello solar maya número cinco. Y la serpiente se relaciona a lo terrenal. La serpiente tiene que ver con el cuerpo físico. Prestar atención a nuestro cuerpo físico nos habla. Personalmente he estado ahorita como les digo que voy a compartir en unas nuevas terapias ancestrales. Naturales, maravillosas, quizá para muchos radicales. Pero me siento de maravilla. Ciertas molestias que estaba teniendo, diferentes partes del cuerpo desaparecieron. Me siento mucho mejor y es escucharlo. No nada más si me duele algo, ¿por qué me duele? Ah, me duele, no importa. Dolor es como si fuera nada. Es el cuerpo avisándonos. Liberamos con el enlazador de mundos. Simi, que es el glifo maya número seis y es el poder de la muerte. Se nos ha hecho ver a la muerte como algo desagradable. Como temerle el final. No hablen de eso. Para los mayas, la muerte. Aquí tengo mi cráneo de cristal. Sagrado. Me recuerda que eventualmente dejo este cuerpo físico, que es temporal, que estoy aquí. Me recuerda la muerte. Nos recuerda el desapego, el soltar. Porque aunque te apegues de tus posesiones, de tus relaciones, cuando transitamos, tienes que soltarlo. Si no aprendemos a desapegarnos, cuando cruces al plano espiritual, no te vas a querer ir. Esos son los fantasmas. Llamados fantasmas malmente. Cooperamos con la mano, Manic. Y Manic es el glifo maya o sello solar maya número siete. La mano realiza, sana. Es importante sanar heridas del pasado. Aceptar que todo lo que hemos vivido, por más fuerte que sea, nos ha ayudado en nuestro camino. Aunque no lo veamos así, nos ha ayudado. No seríamos quien somos si no hubiéramos pasado lo que pasamos. La mano nos recuerda las herramientas espirituales, nos ayudan. Esto es cooperar en armonía realmente con estas herramientas. La mayoría tenemos una gama de que podemos escoger más el contenido que vemos. Antes no. Al principio era la televisión abierta y nos programaban. Por eso se llaman programas de televisión. Acondicionarnos. Ve la cenicienta, busca tu alma gemela, esto, la familia, etc. Después llegó la televisión en cable. Ya había un poco más de variedad y ahora el internet. Ya podemos escoger más, ser más selectivos. ¿Dónde pones tu atención? Te recuerda la semilla. Y bueno, trascendemos con la estrella. Trascendemos manteniendo nuestra paz y nuestra armonía. Porque la estrella es el glifo maya número 8 y brilla en la oscuridad en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Y se nos recuerda mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz, mi armonía. Eso para mí es muy importante. Mucho muy importante. Porque antes, como que, por ciertas creencias me veía involucrado mucho, especialmente en cuestiones familiares. De alguna manera, cuando trascendió mi madre hace unos meses, terminó toda esa cuestión familiar, dramática, horrible. Y disculpen que lo digo así, pero mi mamá era muy dramática. Estaba muy apegada al dinero. Se había perdido ella totalmente en el maya. Esa sí era su experiencia. Pero especialmente con mis hermanas. Luego tenía conflicto y siempre era porque mi madre siempre se metía ahí. Y en vez de unir, se paraba. En verdad. Es como una segunda vida. Discúlpeme que lo diga así mucha gente. Ay, ¿cómo puede hablar así de su madre? La madre es lo máximo y todo. Disculpen. Hay padres tóxicos. Mi madre era tóxica para mí, así como yo para ella. La amo y todo. Y la escogí por algo. Porque me enseñó ciertas cosas. Pero tenía un camino... Conmigo muy tenso. Pero eso me ayudó. Y antes no lo entendía. Entonces, mantén tu paz y armonía. Porque uno se sana cuando estás en paz y armonía. Estrés afuera. Estrés en el trabajo. En todos lados. Luego más con la familia. Y luego los lados. Y que yo le digo y que me hizo así. Y no, pues hazle ahora que se cree. Y ahora ya se acabó eso. En verdad. Es como un respiro. Antes siempre. A pesar de que en varias ocasiones en mi vida. Me separé por cuatro años. Especialmente por mi madre. Y no. Luego no hablaba ni con mis hermanas. Que mis dos hermanas que las amo. Porque se hacían conflictos. Y regresaba. Y otra vez lo mismo. Yo, mi situación fue muy densa con eso. Entonces, bueno. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Una herramienta maravillosa. Que te ayuda en el autoconocimiento. Más de 60 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura que puedes ver varias veces. Es de gran ayuda ver. Porque retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez. Es una video lectura. Te da la oportunidad de verla varias veces. Y cada vez integramos más. También estoy llevando a cabo consultas personales. Acabo de tener una en España. Con María Jesús. Maravillosa. En Barcelona. De 90 minutos se fue a mucho más. Era como una amistad maravillosa. Compartimos muchos temas. Y bueno. Fue algo sensacional. Te agradezco infinitamente. Y bueno. Hablamos desde cuestiones. De sanación física natural. Personal. Ciertas creencias colectivas. Todo. Fue una charla sensacional. Si te interesa tener alguna consulta personal. Visita factor maya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en el camino. En la que es. Hay un junabku. Eva maya. Emma ho. Tienes. 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 Tienes.